¡Gracias! ¡Oh! ¡Se acercó! ¡Abrita para agarrar fuego! ¡Ya! ¡Buena luz que llega! ¡Abrita para agarrar fuego! 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 ¡Abrita! ¡Abrita para agarrar fuego! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Digo que si tiene algo en mi coche. Nada. Nada. Una hora. Dos. Cuidado. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Entra al bar! ¡Gracias! 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 Están haciendo que vengan dentro de este barrio. Están cogiendo agua en una piscina. Si. Está justo ahí, en un estanque grande. Sí. ¿Por qué? ¿Tú subiste por esta y giraste para acá? No. ¿Viniste? Sí. Vale. ¿Tú intentes ir antes? Sí. Si vienes por ahí, puedes subir. ¿Pero qué pasa? ¿Entendrás por una calle? Sí. como por la casa naranjita aquella más o menos, que entras, bajas, entras hacia, ahora bajas por aquella calle, entras a la derecha, es una calle que hay que se toma en la carretera, como si fuera de hoy, entras por esa, al fondo, te hace girar hacia abajo, pero hay una valla, entonces no puedes llegar exactamente a ti, te quedas a 50 metros. Es la primera vez que viene, yo creo que está para él, no creo que descargue porque está aquí los helicópteros. ¿Qué cámara tienes ahí? Una Fuji. Ligerito. Siempre. Pero no lo está chutando. Es un 90. Vamos a hablar primero, ¿cuándo te vas? ¿Te vas hoy o mañana? Lo voy. ¿Seguro? Sí, 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 sí. Yo te conozco a ti, te ha quitado la arena y te van a costar los puertos. ¿Vas a hacer la historia o no? ¿Vas a hacer la historia o no? De todas. De... 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 Sí, 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 sí. ¿Dónde lo voy? No, no, tengo el puro a las 7 y media. Vale, a las 7 y media. A las 7 y media. Yo se voy de aquí a las 5 y media con Mutano. Vale, entonces puedo estar contigo y hablar. Mira, sí, sí, sí. Y, no sé, sí. Pero, verdad, yo te digo, lo que me importan es que ya no hay una Una. 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 ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque tiene toda la gente de la media. ARI, FURI, UME. Y ahí es donde hay que estar ahí tomando un palo en el parecer. Ok. Ok, no están dejándome en ver. Claro, pero tú hay que salir ahí con el palo. Claro, claro. Yo he entrado en el monte, entonces si consigues que por otra vez yo te deje meterme ¿saben de él? ¿y quién te deja? Yo he entrado con la EDIF Luego te voy diciendo Te voy diciendo acá Justo donde está el hotel Entonces yo me dijeron, ¿se siente? Le llamo Y puede ser que yo le traigo mal también Yo me dijeron que tú eres el jefe Tú sabes lo que es que tú eres el jefe ¿Qué es eso? Tú me dices, yo hago ¿Qué? ¿Estuviste en la hotel ya? No, no sé Esto está muy grave Tobar del todo ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? ? ¿Qué? ¿Qué? ? ¿Qué? ¿Qué? ? ¿Qué? 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 en el coche no es me estoy preguntando si eres un vehículo para no molestar, no es ideal no se como estar pendiente porque si dice que bajan, bajan no se como estar pendiente 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 ¡Gracias! 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 XDD 9 ¡Suscríbete! Ahí por lo menos parece haber parado Esa parte de ahí La cagada del camoc No ha llegado todo el día No, pero yo es que el camoc Lo lleva aquí toda la vida, pero no puede funcionar porque es tripulación rusa Tripulación rusa y empresa rusa Y todo que venían de la península ¿Qué pareció? Tenemos un camoc para toda Canarias Amarado, igual que es un balón En todos los seminarios No me ha pasado nada, no me acuerdo ¿Tú también? Yo, tío ¿Vale haciendo acosar con la cama? ¿Puedo hacer una apertura de la zona? Sí Si hubiese preferido Vamos allá Seguir allá y vente allá Me llamé mi ex Oye, que se está quemando el monte de radio Por favor, ven a ayudarme Que se me quema la casa Y para que te lleves a los perímetros Y el fuego empezó a un kilómetro de su casa Pero la habíamos limpiado hace un mes Porque hubo otro diseño grande Todo el perímetro, no sé qué mover así Se van con la ERIF ¿Capturo? ¿Se van con la ERIF? En el tren creo que sí ¿Se van con la ERIF? 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 En el coche En el coche no tienes nada En el coche Yo me voy Pallero Digo que si tiene algo en mi coche Una hora, dos Cuidadito Digo que si tiene algo en mi coche 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 No Entra al bar Digo que si tiene algo en mi coche Digo que si tiene algo en mi coche Digo que si tiene algo en mi coche ¿Qué es lo que hacen? 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 ¿Ligerito? ¿Qué es lo que hacen? 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 ¿Tú eres el jefe? ¿Qué te digo ahora dónde es? Porque te quedas más cerca del hotel ¿Tú sabes lo que es que tú eres el jefe? Es eso Tú me dices, yo hago ¿Qué? ¿Tú estuviste en la hotel ya? No sé ¡Esto está muy grave! ¡Tobar del todo, eh! ¡Esto está muy grave! ¡Se que te dejó! ¡Es lo que te dejó! ¡Esto está muy grave! ¡Que es lo que hacen! ¡No! ¡Ay, cuándo! ¡No! ¡No! ¡Betire! ¡Lo que te hacen! ¡No! ¡No! Y ahora se ha hecho un plan y ya está abierto, ya se ha hecho un punto. De esto y de helicóptero. Pues si me lo queda aquí ahora, me parece que ya queda la tarde acá. Y cada día también, que le voy a ir despuesando para él. Gracias. 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 Gracias.